Gloria a Dios, mis queridos hermanos, pueden abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro 5, 12. Primera de Pedro. Hoy vamos a predicar de Primera de Pedro. ¡Qué tremendo! ¿Saben qué? ¿Por qué me gusta Primera de Pedro? Y no es la primera vez que predico, pero yo creo que esta carta, esta epístola, abarca todas las áreas de un cristiano. En todas las áreas, vos hoy podés estar viviendo ciertas circunstancias que tal vez son muy diferentes a las que están viviendo los que te rodean o tus hermanos que están ahí. Pero esta carta es impresionante. Cómo habla a todo el pueblo del Señor. Y quiero que leamos juntos. Dice, Primera de Pedro 5, 12. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Y acá cuenta el propósito de la carta. Hermanos, hay veces que nosotros leemos, por ejemplo, ciertas epístolas en la Biblia y no te muestra abiertamente cuál es el propósito de la carta. Hay testimonio interno, pero después vos tenés que mirar otro tipo de contexto, el contexto cultural, histórico, todo lo relacionado a lo que estaban viviendo en esa época. Pero en esta carta, abiertamente, Pedro les dice a los cristianos cuál es el propósito por el cual él les escribió. Mi propósito al escribirles es alentarlos. Gloria a Dios. Y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Su iglesia hermana aquí en Babilonia. ¿Cuál es Babilonia? Si Babilonia ya había sido un imperio que se había extinto. Pero Pedro dice acá que él está escribiendo desde la iglesia hermana aquí en Babilonia. ¿Dónde fueron enviados al pueblo de Israel mientras estaban? ¿Dónde fue enviado al pueblo de Judá? ¿A qué país? ¿A qué nación? ¿A qué imperio? Cuando ellos fueron conquistados. Fueron llevados, deportados a Babilonia. Y Babilonia representaba ese imperio romano. Quiere decir que el apóstol estaba queriendo decir con eso que por un momento ellos estaban como deportados. No estaban en su ciudad celestial. Estaban atravesando o estaban dentro de un imperio. Que ese imperio representaba, ese imperio que era Roma representaba Babilonia. Entonces cuando, si ustedes ven el Antiguo Testamento, cuando ellos fueron conquistados fueron llevados a Babilonia. Y así también nosotros estamos como en una Babilonia en este tiempo. Pero no es nuestra ciudad. Esta no es nuestra esperanza. Este no es nuestro lugar de descanso. No es nuestra verdadera tierra. ¿Cuál es tu verdadera tierra, hermano querido? La celestial. Amén. Gloria a Dios. No es tu destino profético Asunción, Paraguay. No es tu destino profético lograr todos tus sueños humanos solamente. Hay algo más que eso. Y acá el apóstol le estaba escribiendo. Muchos autores dicen que en Roma habían creyentes judíos y gentiles. En su mayoría estaban aglomerados. Pero en este caso, cuando vamos a 1 Pedro 1, vamos a ir a 1 Pedro 1, dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en la provincia de Ponto. Miren, viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Capagosia, Asia y Bitinia. ¿Dónde es eso? Turquía, la actual Turquía. Pedro está escribiendo a estos elegidos de Dios que viven como extranjeros en esa provincia de Turquía. Y en otra parte dice, ustedes aprendieron una vana manera de vivir de sus padres, dando a entender que a la gente que él estaba escribiendo ahí en Turquía, desde Roma, donde había una mezcla de judíos y de gentiles. Gentiles son los paganos que se convertían al cristianismo. Entonces, ahí en Turquía, se cree que Pedro estaba escribiendo a la mayoría de los gentiles que se habían convertido al cristianismo. ¿Por qué? Porque en una parte de la carta dice, ustedes recibieron la vana manera de vivir de sus padres. Entonces, no le está hablando a los judíos, le está hablando a la mayoría de creyentes que se convirtieron del paganismo, se convirtieron a Cristo. Y el contexto de esta carta es que ellos estaban padeciendo una persecución. Tal vez no era una persecución general o a través de algún edicto como fue en la época de dominiciano. Se cree que fue en la época de Nerón porque Pedro todavía estaba vivo en la época de Nerón. Entonces, había una persecución no en todas las zonas del imperio, pero sí había una persecución. Y ese era el contexto donde el apóstol en la última parte de la carta les dice, le estoy escribiendo a ustedes para darles ánimo y para que entiendan que lo que están pasando es una gracia de Dios. Lo que ellos estaban pasando era una gracia de Dios. Y si alguien viene a decirte a vos que la prueba que estás pasando o la tentación o el pecado que estás pasando es una gracia de Dios, ¿qué le vas a decir al pastor que te dice? Bueno, hermano, lo que estás viviendo ahora es una gracia de Dios. Y eso es para que vos puedas ver la gracia de Dios y que puedas mantenerte firme. ¿Qué le vas a decir al predicador? Imposible, pastor, porque Dios me prometió esto, Dios me prometió aquello y Dios me prometió todo, todo, todo este tipo de cosas. Y vas a decirme que soy un falso profeta. A mí me sorprende mucho que en este tiempo nosotros venimos a la iglesia, no digo venimos porque generalizo cómo estamos en un contexto espiritual de repente. Venimos a la iglesia a buscar que alguien nos diga algo que tenemos en el corazón. Venimos a la iglesia a buscar que alguien nos adivine, literalmente, mi problema, mi situación, las confusiones emocionales que estoy viviendo, las interrogantes de mi futuro, si me voy a casar con esto o el Señor quiere que haga esto. Claro que Dios está interesado en todo eso, pero estamos viviendo en un mar espiritual donde venimos a pedirle a los predicadores que nos adivinen lo que hay en nuestros corazones. Y si ese predicador te adivina lo que hay o cómo te llamás, cuántos años tenés o lo que sufriste, consideramos que eso es de parte de Dios. Y la Biblia dice, no nos prohibió que consultemos con adivinos. Estuve la semana pasada, estuve en un congreso en Estados Unidos, en una iglesia que se llama Bayside, pero yo me fui en realidad como el ministerio al cual pertenecemos como Gracia Internacional, que es Juvenet, que es un grupo de misiones de jóvenes que trabajan con Sudamérica, Centroamérica, pero trabajando con la gente de Estados Unidos. Y gratamente, justamente eso que tenía en el corazón, justamente el pastor, uno de los que predicó, dijo, la gente viene para que se la adivinen, no para que se les ponga la escritura, dijo. Y ese es el contexto donde justamente ahí, donde en Estados Unidos viven más este tipo de cosas. Y el congreso, que no era un congreso donde yo participé así, yo participé más como Juvenet, porque el congreso era de 11 a 18 años, era un congreso de juveniles, era como el cierre del, ¿cómo se dice? La feria de allá, feria en portugués, ¿cómo se dice en inglés? Tiene un nombre que es el cierre de vacaciones. Los que hablen inglés van a ser. Y si quieren, les digo después. Bueno, y este predicador dijo algo tremendo, porque justamente dijo, quieren que se le adivine y que se le dé respuestas, pero no vienen para que se les pongan las escrituras. Entonces, acá el apóstol Pedro, que es Pedro el que comienza la obra de Dios, a quien Jesús le dijo, Pedro, tu fe va a ser zarandeada. A vos se te va a zarandear, le estaba diciendo en realidad a todos. Satanás pidió para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no decaiga. Y una vez vuelto, vas a ir y vas a bendecir o vas a pastorear a tus hermanos. Porque solamente mirar los destinos eternos de Dios pueden hacer que nosotros veamos los momentos difíciles como una gracia de Dios. Y todo lo que pasamos en la vida, dentro de todo, es la gracia de Dios. ¿Y cómo comienza el apóstol su carta? Atendé cómo comienza. ¿Estamos pasando persecución, apóstol? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la vida eterna? ¿Dónde está esa nueva vida en Cristo si voy a sufrir? Si vamos a pasar mal. Si al final todos van a morir y nosotros los cristianos vamos a morir también, entonces ¿de qué sirve Cristo? Porque ese era el contexto donde ellos estaban teniendo. Y ahora a medida que voy a ir exponiendo la carta, ustedes van a ir a empezar a entender muchas cosas. Porque el contexto era este. Si morimos igual que ellos, los no creyentes, ¿de qué sirve Cristo? Estamos sufriendo. ¿Y cómo comienza esta carta? Atendé cómo comienza. Apóstol, ¿qué dice? ¿A quién le escribe esta carta? A los elegidos por Dios. Yo estoy leyendo NTB. Es una Biblia que les recomiendo para entender más el contexto de los libros. A mí me encanta. Yo así. NTB es para leer de corrido. Agarrá los libros de la Biblia, lee. De Génesis hasta Apocalipsis lee NTB. Es espectacular la comprensión que te da. Y Reina Valera si te gusta más así puntualmente. Yo Reina Valera cuando empiezo a la parte más devocional de mi vida, Reina Valera. Porque empiezo más a mirar no tanto el contexto, no tanto la parte histórica. Reina Valera miro más en la parte de mi devoción. Cuando quiero que Dios me dé una palabra así, algo práctico, así especial porque me empiezo a meter versículo por versículo. Pero esto te ayuda a entender mucho más el contexto y te trae más luz espiritual para que puedas entender la Biblia. Entonces, miren lo que dice acá. Esto le escribo ¿a quiénes? A los elegidos de Dios. Porque te pregunto ¿cuál es la primera cosa que te hace dudar que soy un elegido de Dios? El sufrimiento, tus malos momentos, tus pecados. Porque cuando estás en debilidad y cuando estás cayendo en algún pecado o caíste en alguna maldad o tropezaste o cuando dijiste yo nunca iba a caer en esto o dijiste el que cae en esto no es un hijo de Dios. El que se droga no es un hijo de Dios. Y vos te drogaste. O caíste en pornografía o estás viendo pornografía. Entonces, empezás a deseleccionarte o empezaste a vivir un sufrimiento X en la vida, la injusticia. Entonces, lo primero que dice acá el apóstol es que él escribe a los elegidos de Dios. Trabajar primero nuestra identidad. No es la circunstancia que vos estás viviendo la que va a determinar cuál es tu destino eterno, sino la obra de Dios. Acá la palabra de Dios dice elegidos. Y miren, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Hay muchísimas posturas con relación a la elección de Dios. Esta porción de la Biblia tiene un contexto, obviamente, cuando habla de elección. Y Dios lo que quiere que sepas es tal vez vos no vas a entender los consejos eternos de Dios o qué pasó en la eternidad. Es algo que vos no vas a poder comprender. Pero una cosa Dios te revela. Si vos estás en Cristo, si sos parte de la comunidad de fe, Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él te conoció y te diseñó antes de que todo fuese. Vos sos parte del plan de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de Nerón, a pesar de los leones que se comían sabrosamente a los cristianos, a pesar de que el mundo les consideraba gente perversa, gente mentirosa, la paria de la sociedad, a pesar de todo eso, Dios, antes de todas las cosas, Él escogió a ese remanente para salvación. Y dice que Él les conocía antes y desde hace mucho. Así que, hermanos, las circunstancias que vos puedas estar viviendo no determinan el amor eterno que Dios te tuvo desde antes de la fundación del mundo. El apóstol estaba impartiendo. Yo comencé de atrás. Yo comencé de atrás, hermanos, predicándole, mostrándole que el apóstol quería darle firmeza, quería darle fuerza. Pero él comienza escogido y elegido de Dios. Amado por Dios. Y eso es lo que nosotros somos. No sé qué hoy vos podés estar viviendo. Porque no te puedo meter en el contexto del primer siglo. No podemos entender el contexto del primer siglo. Nosotros hoy vivimos en un paraíso cultural dentro de todo. Pero en esa época las clases sociales eran muy sesgadas. Estaban el ciudadano romano, el pater family, estaban los esclavos, estaban las mujeres. Las mujeres que eran esposas de romanos. Yo quiero decirle que las mujeres en esa época eran semi-objetos. Para no decir que eran un objeto, pero el marido disponía de la esposa como quería. Hace esto, no haga esto. Ese era el contexto. De mucha injusticia. Pero no podemos meternos en el contexto. Pero sí decirle a usted, hermano, que el apóstol Pablo, Pedro, está comenzando diciéndoles, no sé cuál es la circunstancia hoy, pero queriendo animarles en su gracia. Y ya vamos a ver por qué es importante que tanto el bueno como el malo, ambos vamos a sufrir. Tanto el bueno como el malo, ambos vamos a pasar dificultades en esta vida. Pero cuando pasamos esas dificultades, somos como el oro que es purificado por medio del fuego. Porque tiene que comenzar el juicio sobre la casa de Dios. En esta carta dice, en NTV, dice que el juicio ya comenzó en la casa de Dios. Y por eso me gusta. Porque cuando leemos Reina Valera, dice, el juicio debe comenzar primero en la casa de Dios. Y uno puede entender que será el día de la expectación o de la visitación final. Pero acá en NTV te dice que el juicio comenzó por la casa de Dios. Porque estas cosas que pasamos, las pruebas y circunstancias difíciles, literalmente nos muestran si somos cristianos o no. Vos que estás luchando con un pecado, si a vos te está atrayendo algo pervertido. La Biblia dice que surgen de tus propios deseos. Esa circunstancia va a probar si sos un nacido de nuevo. Esa circunstancia va a probar si vos amás eso. O estás queriendo correr de eso. Por eso escuchamos ahora esta frase de esos grandes predicadores que dice, una de las cosas que tienen que alentar tu corazón es que vos estás luchando contra el pecado. Y muchos de esos estaban así, pero otros también el sufrimiento. Porque el sufrimiento y la injusticia de la vida y las reacciones que tenés hacia ellas, cómo vos actuás o cómo vas a responder a ellas, marcan si realmente somos un hijo de Dios y la gracia de Dios pasa con un soplido muy fuerte, gloriosamente, porque aquel que está atento en medio de ese dolor es sacudido por la presencia del Espíritu Santo y sale más fortalecido y su fe sale mucho más preciosa que el oro. Entonces, comenzamos con la identidad. ¿Qué somos muy amados? ¿Desde cuándo? Antes de que hayas hecho algo bueno, antes de que hayas hecho algo malo, Dios te amó. Eras la idea de Dios, eras el plan de Dios en Cristo Jesús. Muy amado por Dios. Muy elegido. Ahora, por favor, anden con humildad ahí afuera. No me vayan después a ir acá, así la frente, el elegido de Dios. Como es en inglés, the chosen one. No vayan a andar así, gente. Por favor, les digo. Con humildad nomás es por el Señor que fuimos escogidos. Por amor que fuimos escogidos. Por inmerecimiento. Ahora, toda la gloria es de Dios, pero cargá con esa gloria. Sentíte amado. Sentíte guardado. Sentí que puedes ganar el mundo entero con Cristo en el buen sentido. Porque sos un elegido de Dios a pesar de lo que estemos pasando. Dice, los eligió desde hace mucho tiempo y su espíritu los ha hecho santos. Eso es un privilegio. En el contexto que él está hablando, Dios me hizo santo. ¿Vos sabés lo que eso es? Esa palabra santo significa único. Significa apartado. No hay otra cosa como vos en la creación. En Santiago 1.18 dice primicias de sus criaturas. Otra versión dice que es lo mejor de su creación. Porque la primicia no solamente es lo primero de tu producción. La primicia es también en el contexto de ello lo más espectacular de tu producción. Es como que esos primeros frutos que salen, esos más rojos, son los más sabrosos. Entonces, Dios nos compara como esa primicia de la creación. Y el hecho de que Dios te haya dado el espíritu y te haya santificado por su espíritu es algo demasiado glorioso. Es algo único, literal. No hay nadie como vos en esta creación. Sos un ser aparte. Y por eso la iglesia es tan especial. Porque la iglesia es el conjunto de todos los que nos estamos santificando. No somos como el mundo. El mundo sigue en sus cosas. Pero nosotros acá, aunque tengamos debilidades, dificultades, pedimos perdón, nos perdonamos, nos servimos, nos amamos. Queremos saber cuáles son las necesidades de los que nos rodean. Entonces, Dios le estaba diciendo a ellos, cuando ellos escuchaban esto, estoy sufriendo persecución por Nerón, pero escuchaban esta carta que Pablo le dice, ustedes son los elegidos de Dios. Pero no era el pueblo de Dios los judíos lo que le quitaron de Israel. Nosotros los gentiles, ¿qué tenemos que ver con esto? No, ustedes son elegidos de Dios también. Y él le dio su espíritu, pero el espíritu no era para los reyes que bajaban la unción del Espíritu Santo para que ellos... No, ese espíritu también está en ustedes. Y él también a ustedes gentiles le hizo santos. Cuando ellos leían estas cosas, esas cosas atravesaban su alma y le hacían sentirse la persona más amada de la historia. ¿Cómo puede ser? Yo también soy elegido. No es solamente los que salieron del desierto. No es solamente los que tuvieron con Moisés. Ustedes también, les dice el apóstol. ¡Qué tremendo! Como resultado de esto, ustedes obedecieron. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros y hace una obra de regeneración, no hay manera que no te arrepientas. No hay manera que si él está ahí, vos continúes viviendo una vida de desobediencia. Por un tiempo tal vez tu luz se pueda apagar. Por un tiempo tal vez tu corazón se puede secar o se puede endurecer. Pero el Espíritu Santo que está ahí va a sacudirte para que obedezcas a Dios. Y esta palabra obedecer es porque ustedes escucharon la voz profética más segura. Jesús es el Cristo. Ellos estaban obedeciendo porque contra cielo y tierra ellos estaban proclamando que Jesús es el Señor. No era el César. No era el concepto romano. No eran los reyes y los ídolos que tanto adoraban los paganos. Ellos obedecieron y su Salvador es Jesucristo. Entonces ellos estaban obedeciendo en creer el Evangelio y ese resultado del Espíritu es ser limpiados por la sangre de Jesús. ¿Cómo es ser limpiados? No solamente la limpieza de la conciencia. Están hablando literalmente de la mancha de la culpa. La mancha de la responsabilidad del pecado. Vos tenés que pagar por tus pecados y solamente por medio de la sangre de Jesucristo. Porque en la mentalidad de ellos que conocían el Antiguo Testamento había una sola manera de limpiarse de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces le está diciendo ustedes ya no le deben nada a Dios. Él pagó con la sangre y están limpios de toda culpa. Amén. Doble amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Ahí tiene sentido con lo que el apóstol Pablo está diciendo al final de su carta. Donde él dice le escribo a ustedes para que estén firmes y para que puedan entender. Animarlos que la gracia de Dios esté con ustedes. Porque entender esas grandes verdades nos conceden cada vez más gracia y paz. Bueno. Continuamos. Muy importante. Entonces estuvimos trabajando en pos de la identidad. Son un escogido de Dios. Son un amado por Cristo. Estás limpio por medio de la sangre del Señor. Dios te amó antes de la fundación del mundo. No me vengas lo a decir ese así. Ay, pastor, mi novio no me ama. Metele una patada que salga corriendo. Cristo te ama. Amén. Bueno, entonces, identidad. Ya estamos. Sos amado. Sos valorado. Dios derramó su sangre ante la fundación del mundo a pesar de lo que estés pasando. Amén. Bueno. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Hermanos, por la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Que tu nuevo nacimiento fue un nacimiento espiritual. Jesús murió, resucitó y Él ahora porque resucitó puede hacer que nazcamos del Espíritu. En la mente de ellos cuando están leyendo esto ellos dijeron nosotros somos descendientes paganos y entendiendo el contexto de Adán sabían que nacieron de la tierra. Su nacimiento terrenal condenados hijos de Adán pero ahora hay un nuevo nacimiento Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Cómo sabes que Dios tuvo misericordia de vos? ¿Cómo sabes que Dios te ama? Si Dios te ama no te puede dejar en el polvo. Si Dios te ama va a hacer que su Hijo Jesucristo resucite de los muertos y te haga nacer de nuevo por su misericordia. Fue su poder fue su gracia Él vino a morir no fuiste vos Él fue el enviado y por medio de eso naciste de nuevo. No naciste de Adán el que nace de la carne carne es pero el que nace del Espíritu Espíritu es. Ahora Jesús resucitó y somos una nueva literalmente creación. La Biblia dice en Gálatas que el cristianismo no consiste comida circuncisión o no sino una nueva creación. Esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. No es yo hago esto no es yo me circuncido cumplo una dieta obra no Dios te tiene que hacer nacer de nuevo y eso es un milagro que se logra por la misericordia de Dios porque Jesucristo resucitó porque Dios le levantó de los muertos. Hermanos esa pues una nueva esperanza de vida eterna porque el Adán va a vivir hasta una vida limitada de este siglo y después obviamente la condena eterna pero nosotros ya no vamos a ser condenados nosotros vamos a estar en una eternidad y a pesar de lo que vos puedas estar viviendo hoy porque te estoy hablando en el contexto de esta carta ¿cuál es el contexto de esta carta? La persecución que estaban recibiendo los gentiles que se habían convertido al cristianismo entonces bajo ese contexto Pedro le está diciendo a ellos que ellos tienen una nueva esperanza que es el nuevo nacimiento no debe ser tu esperanza venir a la iglesia y tener solamente Dios me va a solucionar mis problemas en la vida Dios va a solucionarme mis problemas emocionales mis problemas financieros claro que Dios puede hacer todas esas cosas y no es pecado gloria a Dios 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 es consciente de nuestras necesidades ¿acaso no dice Dios hijitos les dice si ustedes que valen más que los pajaritos no ven Dios como les trata bien a los pajaritos ¿vos no ves Dios que bien les trata a los pajaritos? Jesús dijo yo les trato bien a los pajaritos ahí ese San Francisco que ves ahí ese pajarito chiquitito que es el paraguayo ¿verdad? que bien le trata a Dios a ese chiquillo le da de comer le da un porte simpático ese pío pío que hacen es tremendo Dios le cuida bien a los pajaritos y los pajaritos están ahí gratis y Él dice esos pajaritos que no valen nada así no se compran no, no, no hay manera de decir no, no, no mil guaraníes no van a comprar por ese pajarito ¿verdad? bueno Él les da cosas increíbles y cuánto más nosotros por supuesto que Dios tiene tiene un profundo sentir de tus necesidades personales pero Él dijo busquen primero el reino de Dios y al reino de Dios no se puede ver ni entrar si no nace de nuevo entonces vos tenés que venir acá por tu milagro por entender esta gran verdad espiritual porque tal vez como decía un gran teólogo ahí de la reforma protestante él decía sé paciente con alguno no le vaya a juzgar que no son hijos de Dios porque tal vez todavía son son trigo pero todavía tienen forma de cizaña porque tal vez muchos no han nacido todavía a la expectación espiritual hermanos porque esto es algo espiritual las cosas de Dios son espirituales es cierto que somos seres humanos y tenemos necesidad humana y Dios sabe Dios sabe yo le digo una cosa acá estamos entre gente semi adulta hermanos Dios sabe que Él te dio sexo te dio la sexualidad perdón te dio un sexo y vos sos una persona que tenés ciertas partes del cuerpo y en especial la mente que necesita tener placer y Dios creó eso algo lindísimo es lindísimo es cuando vos le haces en el lugar correcto y si Dios te creó así acaso Dios no tiene preparado algo para que vos te cases te reproduzca tengas hijos si o no o te puso nomás eso ahí para que vos todo el tiempo te tentado y te mortifique te puso eso para que vos todo el tiempo digas ay Señor ay Señor para eso te puso el Señor claro que el Señor sabe las necesidades que tenés humanas físicas emocionales psíquicas en todas las áreas pero hermanos queridos si vos no pones tu ojo en el reino de Dios en ese nuevo nacimiento que viene por la gracia de Dios y por medio de su palabra nada tiene sentido porque a un mundano también Dios le da esas grandes cosas te cuento que si al bueno y al malo Dios hace caer el sol sobre el bueno y el malo sobre el que sobre el que es bueno y malo sale el sol y llueve sobre él también pero si no nacemos de nuevo entonces nada tiene sentido porque acá el apóstol le dice él le hizo nacer para esta nueva vida pero en esta nueva vida estamos pasando mal apóstol y acá les dice algo tremendo ahora vivimos con gran expectación que es una gran expectación una gran expectativa a los que nos gusta el fútbol cuando va a haber un partido importante cuando llega lunes nosotros ya estamos así mañana fútbol el lunes jugamos fútbol acá los chicos de la iglesia y todos queremos que llegue el lunes si o no pero bueno al que le gusta jugar billar no va a estar motivado no va a estar en expectación para el lunes pero nosotros los gorditos que tenemos 40 años que es nuestra única alegría futbolística llega el lunes y estábamos esperando que llegue el lunes pero bueno otro tiene otra expectación pero expectación es eso es tener una expectativa ahora vivimos con gran expectación estamos expectantes de todas las cosas que cosas vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse hermanos si no nacemos de nuevo para nosotros esta herencia no va a ser nada para vos vivir y esperar las cosas del cielo van a ser así de las más aburridas hermanos está bien está pasando esto pero a vos te espera una mansión celestial a vos te espera la presencia de Dios el Señor se agrada tanto de tu vida que Él te va a poner en un lugar cercano a Él y vas a recibir la gloria de Dios el día de la visitación amén en el nombre de Jesús voy a continuar con esta fe solamente alguien que nació de nuevo puede tener esa expectación espiritual si no es desmotivación ¿por qué? porque aunque nosotros vivamos cosas buenas en la tierra Dios mismo a veces permite que esas cosas lindas que vivimos decimos por ejemplo a mí me pasó cuando era joven me puse de novio con una chica que siempre me quise poner de novio tenía 14 por ahí tenía 14 por ahí tenía sin broma le digo yo estaba en el mundo gente yo no era cristiano yo me convertí a los 25 recién yo tenía 14 y tipo la más linda del colegio era y mi hermano mayor esa te quiere esa te quiere anda declarate anda declarate me decía y yo ya me fui y me declaré no tenía ni inteligencia emocional estaban cuatro de su compañera me fui y me declaré una semana no sé que durió el noviazgo era así era momita 14 años y sabes que fue mi novia la más linda del colegio y automáticamente yo sentí y eso es todo fue como que alcancé algo lindo que siempre quise le endiosea eso como si fuera que que increíble y después sentía que eso era como un vacío así que Dios a veces permite también que vos vivas cosas tremendas pero después lo conseguís y te das cuenta que no tiene ningún ningún contenido trascendental y como dice la Biblia todo es vanidad de vanidades tener el mejor trabajo la mejor salud la mejor mujer el mejor placer el mejor ejército porque si hablamos de Salomón mejor ejército mejor castillo más dinero más mujeres él sí que podía decir porque vos viviste eso ahí todos podemos decir es vanidad es vanidad porque si no podíamos decir no Salomón vos no sabes lo que es ser poderoso no Salomón vos no sabes lo que es estar con las mujeres más lindas no Salomón vos no sabes lo que es tener mejor jardín nada de eso entonces gente nosotros debemos nacer de nuevo esa es nuestra esperanza y vivir con gran expectación porque tenemos una herencia en los cielos y por ser fiel ahora por ser fieles obedientes a estas grandes verdades y mantenernos firmes a pesar de las oposiciones les digo una cosa no hay nada más glorioso que esa herencia y cuando Pedro le decía eso a ellos ellos habían perdido literalmente muchas cosas tal vez perdieron casa tal vez perdieron familia tal vez perdieron trabajo vos sabes lo que es perder tu trabajo porque sos cristiano sabes que vas a hacer vos en esta época si perdes tu trabajo por cristiano sabes que vas a hacer constitución nacional artículo 24 código laboral nadie puede ser discriminado también por el artículo por su religión por su fe y el código laboral es eminentemente tuitido para el trabajador y te vas y le metes una flor de denuncia le contratas ahí al profe Basile al profe y abogado Basile le contratas y te vas a hacer lo tuyo pero en esa época esta gente que perdía su trabajo y su familia por ser de la fe el apóstol le dice gente ustedes tienen una herencia en el cielo que nadie le puede quitar y estos agarraban y quitaron un 3x3 y decían vamos obviamente el contexto de ellos era otro ahora vos tenés que adjuntar a tu contexto pero si decirte aunque estés pasándola bien aunque estés pasándola mal nuestra esperanza es Cristo nuestra esperanza es esa herencia es el amor de Dios que ya está en nuestros corazones y Dios puede seguir usándonos poderosamente entonces no hay nada más maravilloso que eso y Dios constantemente chicos hace que estemos en esta expectación en esta esperanza y en romano dice que nosotros fuimos salvados en esperanza ¿sabes lo que significa eso? en romano dice que vos fuiste salvado en esperanza significa que todavía tu salvación no está totalmente concretada en un sentido en un sentido ya está espiritualmente todo eso sino que tu esperanza es la resurrección de los muertos nuestra esperanza es el día de la venida de Cristo es cuando Dios va a traer su reino su gloria su poder mientras nosotros tenemos que estar peleándola todavía hermano ponete nomás tu guante y metele ahí algunas fintas seguir batallando en esta fe vas a tener que seguir peleando contra la tristeza vas a tener que seguir peleando contra la injusticia vas a tener que seguir peleando contra la inseguridad y vas a tener que seguir peleando contra el pecado y así como Pablo dijo Señor ¿cuándo me voy a liberar de este cuerpo de muerte? Él gimió y dijo ¿cuándo? ¿a vos no te cansa a veces que sos tentado en algo y estás podrido de vos? donde vos decís no pude haber actuado así tan inmaduramente ¿no te pasa? y estás podrido de vos y decís así Señor ¿hasta cuándo? o la injusticia a la vida o lo que estamos viviendo sí nuestra esperanza al cielo pero miren vamos a seguir luchando pero miren lo que dice acá por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean ¿por qué medio Dios te protege? ¿por qué cosa Dios te protege? por la fe que tienen Dios te protege por la fe que tenés y fíjate Efesios 6 la armadura de Dios la fe ¿qué era la fe? el escudo ¿y qué hace el escudo? protege ¿contra qué cosa? los dardos del enemigo ¿cuáles son los dardos del enemigo? las filosofías huecas sutilezas ideas argumentos lógicas que se levantan contra el conocimiento de Dios grandes mentiras que nos llevan a declinar sobre el amor de Dios y para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos empezar a tener problemas familiares no te va bien en el trabajo todo eso a mí me pasó yo tuve una crisis con mi segundo hijo me costó muchísimo porque Ezequiel era demasiado demandante no había Rebeca no podía tener vida porque Ezequiel era el rey pegado todo el día impresionante impresionante y yo en mi mejor momento abogado trabajaba iglesia todo eso y que tenía que estar ocupándome de las cosas familiares porque yo ya tengo que estar en esto yo ya tengo que estar volando en estas cosas porque tengo que ocuparme de estas cosas y ahí te empieza a trabajar y sin darte cuenta el diablo empieza a tirar los dardos pero si vos te das cuenta que ese sufrimiento momentáneo que no es un sufrimiento más que nada es una cosa que no puedes cumplir tus proyectos si yo sabía que era una etapa si yo sabía que era un momento hubiese pasado más feliz esa etapa pero el diablo quiere robarte con mentiras para que vos después te amargue después vos te plaguee que seas áspero seas nervioso y no puedas disfrutar ese momento glorioso del camino por el cual Dios te estaba llevando es así pero la fe en Dios ¿cómo? la confianza que sabes que Dios tiene control de tu futuro si yo sabía cómo iba a estar viviendo hoy mi matrimonio cómo iba a estar viviendo mi ministerio mi trabajo todo lo que yo ni me iba a preocupar pero me faltó usar la fe la confianza en Dios sabiendo que Dios tiene control y que yo tenía que ser un hombre sacrificado en esa área en ese momento no en otras cosas y así a veces el diablo te tira esos dardos esas mentiras y hace que nos puedas vivir conforme a lo que Dios puso en nuestras vidas bueno es la manera en que Dios nos protege así que dice el apóstol alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve ahí está breve este tema son etapa de la vida estudia seriamente a vos te toca estudiar en la facultad a vos te toca hoy ser mantenido tus padres porque estás estudiando estudia sufrí disciplinate por breve tiempo porque después la disciplina trae bendiciones si a vos te toca hoy trabajar no puedes salir a jugar fútbol con los amigos no puedes tener momentos de entretenimiento porque la familia trabaja hacelo es breve tiempo el sistema es injusto tal vez vos te estás mereciendo ganar muchísimo pero no vas a permitir que esa mentira te inunde porque si no ahí eso hace el diablo te hace creer que vos lo sos más grande y que tenés que recibir no sé qué cosa ay mi jefe no me considera no me consideran mis compañeros yo que soy esto que soy aquello máster no sé qué cosa el sistema es así hermano vos ya no podés hacer nada tenés que laburar y prenderte por un breve tiempo y no permita que alguien que quite la alegría de Dios en tu vida primero que nada porque tenemos el gozo de la salvación y si algún pecado te está quitando vuelve a alegrarte con tu arrepentimiento genuino con tu sinceridad volviendo al camino recto del Señor porque Dios restaura porque Dios trabaja porque Dios hace no es el plan de Dios condenarte mantenerte opacado en cobardía si el Señor le dijo a Timoteo Dios no te dio espíritu de cobardía sino de amor poder y dominio propio bueno vamos a ir terminando voy a seguir leyendo un poquito después quiero ir a esta última parte bueno después es algo que ya les dije que estas pruebas es breve tiempo estas pruebas van a dice donde estoy estas pruebas demostrarán que su fe es su fe es auténtica ¿se acuerdan lo que se le dijo a Timoteo tu fe no fingida esto que estamos pasando situaciones que pasamos por eso es una gracia de Dios realmente hacen un juicio de valor sobre nuestra fe si realmente somos hijos de Dios o no me acuerdo que cuando me convertí vine a la iglesia en el año 2005 tenía 25 años entre 10 personas estuvimos tocados por Dios tocados por Dios fuimos tocados por Dios era imposible que no hayan sido tocados por Dios porque era Dios el que nos tocó en un campamento de jóvenes tocados por Dios gente que éramos mundanos ¿qué pasó? pasó el tiempo un mes dos meses y éramos 10 los nuevos y de repente 8 de repente 4 meses quedamos 6 y así nos quedamos 2 ¿qué pasó? ¿no fue real eso que ellos vivieron con Dios? ¿fue real lo que Dios hizo? porque fue su palabra fue el toque y la palabra de Dios también dice que muchos cuando reciben la palabra lo reciben con alegría dice pero como esa palabra no tuvo esa profundidad vinieron las persecuciones por la palabra vinieron los problemas o los afanes de la riqueza de este siglo y ahogaron la palabra dice y para mí fue un conflicto porque eran mis amigos y yo después veía después que empezaron a mundanear fuerte y algunos sí que se volvieron enemigos de la fe ¿qué pasó hermanos? ¿sabes qué pasó? que muchos venían para buscar cosas de Dios no a Dios entonces como Dios no le dio y hubieron cosas que no le gustaron o afanes de la riqueza de este mundo lo que hicieron fue ver si su fe era auténtica entonces esa gracia cuando te toca esa prueba o esa tribulación vos decís cosas que vos ni sabías que iba a ser capaz de pasarlo pasaste también y vos decís realmente soy un nacido de nuevo y cuando vos tenés esa confianza de que sos salvo en el Señor tenés una paz y una convicción increíble porque la Biblia dice nuestro espíritu el espíritu testifica nuestro espíritu que somos hijos de Dios y eso es tremendo porque les digo acá que lo que hemos estado aquí todos fuimos sacudidos yo sé que vos fuiste agarrado y te dicen un shaky como en inglés te sacudieron imposible que vos digas oye yo soy un hijo de Dios y no te hayan sacudido todos los que estamos acá hemos pasado sacudidas sacudidas con el pecado fuimos tentados seguramente en esos mismos pecados que nosotros anduvimos en nuestra época adulterio fornicación drogas fiestas estoy convencido que tuviste tus sacudidas pero sabes que eso y esa fe en Dios que te protegía de esos dardos demostraron que al final como el oro tu fe era auténtica y acá dice que esa fe vale más que el oro así que no te digan hermano a vos que esa fe que tenés no vale nada porque esa fe vale todo y cuando Dios viene en su reino a recoger a sus perlas preciosas es esa fe preciosa la cual Él agarra para el reino de Dios amén hermano ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Satanás pidió ¿para qué cosa? sacudirte sarandearte yo he rogado que tu fe no caiga Judas le traicionó Pedro le traicionó ambos le traicionaron y todos los que estamos acá tal vez también le hemos traicionado a Dios pero la diferencia fue que uno terminó confiando arrepintiéndose y dijo a un a un traicionero Dios le puede usar para hacer su obra y el otro dijo yo creo que ya no hay caso conmigo y se mató entonces hermanos esto que vivimos está sacudiendo a tu fe y no le busques a Dios por lo que Él te pueda dar buscale a Dios ¿qué es lo que es todo lo demás? ¿qué es lo que es el novio más churro del mundo? ¿qué es lo que es el mejor trabajo de la historia? ¿qué es lo que es? ¿qué es chiquitaje? eso es para vos vos sos un hijo de Dios llamado para cosas gigantes en los cielos y en la eternidad y le digo una cosa gloria a Dios con las olimpiadas y los hermanos que están orando ahí que oraron en lengua eso pero yo le voy a decir una cosa que acá me golpea ¿saben qué? demasiado se le da valor y dale la gloria a Dios por ganar una medalla de oro por favor ¿qué es lo que es una medalla de oro? ¿qué es lo que es ganar una copa en un partido en un torneo humano? por favor para que estemos todos fuera de sí emocionalmente porque así se le ve a la gente yo eso es lo que estoy viendo están todos así emocionalmente ay si gano no gano y demasiado le ponen un techo gigante a eso pero después yo veo ciertos ateos que juegan una final del mundo así juegan Pirlo no sé si es creyendo estaba jugando Playstation hasta las 4 de la mañana y después a las 7 teníamos que despertarnos y bueno a las 6 de la tarde yo ya estaba levantando la copa del mundo Griezmann Pobá también dice que estaban jugando Fortnite ni ahí pero después yo le veo a los hijos de Dios así como que como si fuera que esa es la gloria máxima hermano por favor eso para nosotros tiene que ser así fuimos creados para cosas mucho más grandes y a veces nosotros le damos demasiada importancia a el amor de Dios a los resultados que estamos viviendo en nuestra esfera diaria y eso no puede ser hermano estos hombres de Dios si que podían decir realmente Dios no me quiere porque le mataron a mi familia Dios no me quiere como Dios me va a querer si es que mi familia fue llevada al calabozo decirle un poco a él Dios te ama Jesús tiene un plan para vos nosotros a veces exaltamos y nos morimos por esas cosas no Dios esté mal y no es solamente la medalla obviamente son profesionales que se mataron para llegar ahí entiendo pero a veces nosotros captamos todo que la gloria que la gloria que la gloria una vez alguien dijo la copa es la tierra prometida vos sabes lo que es comparar una copa si el apóstol Pablo lo agarra y dice hermano querido esos hombres que quieren ganar esos laureles que se pudren hacen de todo pero cuánto más ustedes que están llamados para una corona inmarcesible nosotros los cristianos tenemos que cambiar nuestra mentalidad esas cosas no son nada para ustedes ustedes están en otro nivel ustedes luego a su trabajo tienen que llegar así señor si hay que barrer acá yo barro si hay que trapear acá yo trapeo yo soy un ciudadano del reino yo voy a glorificar tu nombre pero nosotros no ay yo como voy a trapear porque yo me recibí de abogado y no sé qué cosa ay se cayó ahí fulana limpiadora vení limpiar esto acá eso no es nada para nosotros nosotros estamos para las cosas del cielo y tenemos que estar dispuestos a sufrir también y Dios va a hacer la obra van a ver eso no es nada estamos para las cosas trascendentes y nuestra fe es más pura y vale más que todos bueno después dice ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca le han visto le está diciendo otra vez nosotros los judíos le vimos a Jesús pero ustedes no le vieron ni le aman eso es tremendo bueno ahí sí que le da un valor increíble porque se ha leído la traga mucho para los profetas en la época o sea el profeta todo eso bueno esos profetas el espíritu de Cristo que estaban ellos ellos sí que querían saber esa gracia que se iba a manifestar y esa gracia es para ustedes qué glorioso a veces a veces nosotros decimos pero señor bueno los profetas lo bajaron un fuego del cielo y ahí luego ya la unción señor la tenían clara los profetas y acá Pedro le dice a pesar de lo que están viviendo esos profetas querían por favor estar en este siglo en este tiempo porque ellos hablaban de esta gracia que ustedes iban a recibir que el espíritu santo esté en todos ustedes y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del espíritu santo enviado del cielo todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectativa cómo suceden estas cosas los ángeles hay un estadio de fútbol allá y ellos llevan su pipoca así como cuando nosotros tenemos nuestro debate en el Guasá de Fundamentos en el Guasá de Fundamentos nosotros ahí tenemos unos debates espectaculares algunos ya dicen yo voy a estar para la pipoca nada más quiere comer mal por oro mientras mira el debate le tenía a Jorge ahí así los argumentos increíbles carlino tremendo y así están los ángeles hermanos agarra el pororo se sientan ahí Miguel Gabriel querubín serafín con todos los ojos que tienen pipoca algunos pipoca dulce otros al lado y con gran expectativa ellos miran y ven qué es lo que va a pasar con nosotros cómo vamos a actuar con esa fe esto le aman a Jesús sin ver wow qué increíble la obediencia le aman a Cristo a pesar de todo esta herencia que van a recibir nacido de nuevo y con gran expectación y con esto termino hermanos porque esta carta es maravillosa vamos a seguir la próxima miren esto así que dice el apóstol qué tenemos que hacer ahora identidad no habló de la identidad no habló de la esperanza de la vida eterna no habló de que nuestra fe nos protege que tu fe es más preciosa que todas las cosas que están esto que tenés es tan increíble que los ángeles del cielo quieren mirar qué tenés que hacer preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio hermano espiritualmente yo entiendo le hiciste laburar a tu mente en todas las cosas pero espiritualmente es tiempo hacerle trabajar a tu mente tenés que hacerle actuar a tu mente a veces dejamos para crecer en la gracia y crecer espiritualmente tenés que llenar tu mente la palabra de Dios estás estudiando la Biblia estás haciendo Biblia 365 nosotros estamos haciendo Biblia todo el año hermano no hay manera si no le haces actuar a tu mente ponerle a tu mente como actor principal de esta obra ya le vas a hacer trabajar a tu mente tu Biblia luego vas a leer vas a leer vas a aprender a orar tu mente tiene que saber qué tiene que hacer espiritualmente hablando y el dominio propio ¿por qué? porque justamente Santiago dice esto si alguno pasa diversas pruebas ¿qué tiene que hacer? pedirle a Dios ¿qué cosa? sabiduría y la sabiduría ¿cómo se mueve? ¿y dónde se mueve? en tus impulsos en lo que sentiste momentáneamente no ¿en dónde? en la mente porque así vos vas a discernir y saber que lo que está pasando es un momento para recibir la gracia de Dios y nutrirte con una fe auténtica entonces esa sabiduría de Dios y otra cosa de qué tenés que tenés que también ejercitarte en el control propio y eso es un ejercicio no hay que pensar que una va a ser un dominio propio increíble ¿sabes por qué? porque cuando pasas cosas malas o cosas buenas pasan dos cosas no le pones al dominio propio en el lugar que le corresponde y te vas todo por ejemplo está pasando algún problema triste pongo hermano estos ejemplos porque tal vez tal vez no son los mejores acá pero está pasando una situación de relación y sos soltero y rompiste con tu novia o fuiste injusto o fueron injustos contigo entonces vos decís ah no me quieren luego y ahí en ese dominio propio falta dominio propio ¿qué haces? te podés ir detrás de las bebidas o la promiscuidad y el corazón se enoja y dice la Biblia cuidado que cuando pasen esas cosas no se haya un corazón maligno que no endurezcamos contra Dios entonces es importante que vos te ocupes estas dos cosas nomás joven estas dos cosas nomás pase lo que pase bueno momento malo momento ocupate de ejercitar tu dominio propio aguanta bien ponete firme porque después te vas a arrepentir de las cosas que hiciste y a veces cuando pasaste esas líneas ya no hay vuelta atrás porque el pecado tiene consecuencias y las consecuencias son graves entonces mientras estás todavía en esta línea y aunque ya tocaste la línea ahí hermano ejercita tu dominio propio y quédate todo nomás otra vez no te vaya a ir todo Dios te ama y tiene un plan para tu vida un plan eterno y Dios quiere usarte por eso después dice más adelante que los que nacen de nuevo por eso vamos a tratar después dice que son como esos niños recién nacidos que anhelan la leche espiritual no adulterada y en la versión reina valera dice algo increíble los que hacen ruido y gritan para recibir esto compara a ese niño yo le digo una cosa acá le tengo a mis dos hijos y cuando ellos querían mamar no había quien les ataje lo que tienen hijos saben pía como es pía cuando quería mamar varón no se le puede atajar es yo acá lloro hasta que me de si o no lloro hasta que me des si no hay tití yo sigo llorando así es literal no hay manera y a otro niño el tití ya no funciona nada tiene que verle fórmula pero verle algo hermano el apóstol dice acá en la biblia griten lloren sacudan todo para recibir la palabra de Dios así que tenés que poner a actuar la mente ejercitar el dominio propio y literalmente llorar hasta que Dios te dé mamar la palabra de Dios pedí no vaya a dudar de pedir porque debes entender lo que está pasando y tu fe esta lucha por la fe es una lucha tremenda es tu fe la que te mantiene en Cristo es el amor el que te mantiene en Cristo el ser amado el ser escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo somos llamados por Dios somos escogidos por Dios hermano que tremendo es eso el rey y señor del universo pensó en vos te ideó a vos para su gloria así que no importa lo mal o lo que pueda estar pasando hoy Dios tiene una herencia para tu vida y esa herencia debe ser tu gran expectación esa herencia debe ser tu gran expectación si nosotros vivimos con esa expectación que diferente van a ser nuestras vidas ¿verdad que sí? no vamos a pensar tanto en las necesidades pasajeras que tenemos hermanos nosotros tenemos sentido porque vos no podés estar detrás de lo que olés de lo que escuchás y de los gustos que tenés en toda la área no podés no sos un animal vos sos un hijo de Dios así que mirá un poquito más allá para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta y vas a poder decir la voluntad de Dios es buena a pesar de lo que estoy pasando amén vamos a pararnos hermanos vamos a darle gracias a Dios por este momento por su palabra cuán bueno ha sido Dios que nos dio vida eterna aleluya tantas cosas Dios tiene para enseñarnos dice la Biblia que la gracia de Dios no tiene límites así que este es el comienzo recién de todas las grandes cosas que Dios va a hacer con nosotros si bien en Turquía prácticamente ya no hay hay seguramente hay iglesias pero no tienen tantas fuerzas pero el testimonio de estos hombres de Dios llegaron después de dos mil años para que cruzando el océano la palabra de Dios pueda llegar a nosotros y esta palabra de Dios se sigue predicando así que Cristo va a usar tu vida tal vez muchos de los que están acá fallaron algunos tal vez están en algún pecado o pecaron gravemente una cosa se requiere sé sincero sé sincero con Dios sé sincero con lo que te rodean arrepentite y yo te digo y yo te digo una cosa Dios hizo grandes cosas con los pecadores yo soy el primero Pablo dijo yo también soy ese primero porque así nos sentimos lo que hemos pecado lo que hemos traicionado a Dios pero saben que a ese que le traicionó Dios le dijo una vez vuelto ve y confirma a tu hermano que locura que locura a ese hombre que le había traicionado que él le dijo que vas a ser zarandeado pero yo oré para que tu fe no decaiga y Cristo es nuestro intercesor así que tu fe no va a decaer porque Cristo está intercediendo si vos sos un hijo de Dios nacido de Cristo Jesús esa fe no va a parar nunca porque él oró y te digo una cosa vos que estuviste en eso Dios te dice una vez vuelto ve y confirma a tus hermanos porque Dios trabaja con los pecadores y una cosa tan maravillosa y con esto cerramos dice la Biblia que Dios justifica al impío eso es algo que yo hasta hoy día no puedo entender como Dios puede justificar al impío gente Dios justifica al impío porque Cristo murió por nuestros pecados él tomó nuestro lugar pero Dios no va a hacer que continúes impío Dios va a transformarte en creyente por eso dice la Biblia que ese amor amor de Dios hace que nosotros le obedezcamos amén hermanos el llamado de la iglesia es un llamado único no hay órgano más increíble que la iglesia la iglesia es el órgano más poderoso de la humanidad la Biblia dice que hermanos el mundo continúa porque el mundo continúa porque Dios está aguardando que se arrepientan así dice la Biblia y la iglesia es columna evaluarte la verdad es la iglesia la que mantiene es la iglesia el pulmón de la humanidad es la iglesia lo que le mantiene viva aún a este mundo gente linda así que hermanos no duden en amar la iglesia de Cristo no duden en ser parte de la iglesia del Señor porque Dios te llamó y Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo amén amén